Por lo menos cinco comunidades de la franja costera unieron esfuerzos para resolver la problemática que está ocasionando el Sanjón del Aguacate en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Árboles caídos y troncos están bloqueando el flujo del agua. Y aparte de eso depende también de la represa que hicieron los cañeros que se ha ido amontonando lo que es la palazón atravesado, como ustedes pueden observar, es una gran cantidad de palos que hemos sacado. Y no es fácil porque están otros dos árboles más caídos que tenemos que hacerle la limpieza para que logre pasar el agua completamente. El trabajo en conjunto está siendo coordinado por ADICOS, una asociación a la que pertenecen los afectados. Para poder destapar tuvieron que hacer uso de motosierras. Ya no aguantan la mano porque se acaban la mano con las ringas, porque hay palos pesados como lo ven ustedes y hay palos que no los podemos dominar, por lo menos esos que se van a cortar no los podemos dominar. Tenemos que esperar otro día, ojalá no vaya a echar una llena y los haga otra retapa. La zona baja cada año es afectada por las inundaciones, ya que el río Paz ingresa al Sanjón el Aguacate. Y ese es uno de los grandes temores con los que viven las comunidades. A eso se suma la pérdida de los cultivos. Todas las milpas de allí se llenaron de agua, pero de igual forma, por el mismo cauce del tapón que se hizo acá, fue que se colapsó el agua para las milpas. Entonces los compañeros tuvieron que sacar sus milpas ahorita a tiempo para no perderlas. Las comunidades esperan poder terminar los trabajos lo más pronto posible, antes de que las lluvias puedan ocasionar daños mayores. Desde Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Enrique López.